Así que comenzó cerca de la medianoche, tiene que ver con el incendio, estas empresas de Nax, estas galletitas, crocantes, copetines, que son muy conocidas, la famosa Crickey, que tiene dos locales aquí en Baigorre, uno en Santa Rita y el otro en San Fernando. Buenas noches se incendió completamente, el que está ubicado en calle Artigas, trabajaron los bomberos de Baigorre, de Capitán Bermúdez y también de la ciudad de Rosario. En la radio hace un rato hablamos justamente con la gente de los bomberos de Baigorre que trabajaron hasta las 7 de la mañana de hoy, porque claro, las bolsas de plástico lamentablemente prenden fuego rápidamente y hubo que necesitar varias horas con varias dotaciones de bomberos para lamentablemente sofocar el incendio. Lo único bueno dentro de la desgracia de las pérdidas totales materiales fue que no había gente, no había ni empleados, ni estaba la familia, porque es un emprendimiento familiar, esta firma Crickey, y que felizmente no hubo que lamentar ni heridos ni víctimas. Lo que sí, lamentablemente, todas las pérdidas en maquinarias, en el depósito de alimentos, donde presumiblemente después las pericias lo van a dictaminar, se comenzó lamentablemente el foco ignio. Así que se incendió, repetimos, la fábrica es en la Crickey, en calle Artigas, en barrio San Fernando. Mucha gente nos llamaba, que escuchaban a los bomberos, donde toda la noche, sí, toda la noche y toda la madrugada, hasta las 7 de la mañana, estuvieron trabajando en el día de hoy para sofocar el incendio que lamentablemente redujo a la nada a toda la empresa y a todo el depósito de esta empresa de Granadero Bayborre. Gracias. Gracias. Gracias.